La respuesta sexual se refiere a todos los cambios corporales que ocurren durante la actividad sexual y fue descrito por primera vez en el año 1966. En la actualidad, una manera de conceptuar la respuesta sexual humana es concebirla en tres fases, deseo, excitación y orgasmo. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Buenos días, deseamos que todo les salga de maravilla en este precioso viernes, pendientes a cualquier situación que pueda ocurrir en el territorio nacional de cara a la tormenta Nate, pero vamos a darle seguimiento a la revista Acción 10 en la mañana. Hoy nos acompaña el doctor José Antonio Delgado, el ex ginecólogo obstetra, que nos va a hablar de este tema que nos adelantaba Daniela sobre la respuesta sexual. Bienvenido doctor, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto Xochitl. ¿Qué tal estos fritos con este clima? Pues muy sabroso, muy contento, un poco reflexionando sobre la situación del daño que hace la lluvia en constante, de verdad, precipitaciones, dando mi principal recomendación que es alejarse de las corrientes de agua y así evitar el daño. Muchos de los accidentes que han ocurrido, si le podemos llamar a accidentes porque las personas se han acercado mucho a las corrientes de agua y otras pues que inevitablemente han habido inundaciones que no podemos controlar. ¿Exponer? Nuestra solidaridad. Si no hay que exponerse y alejarse lo más que se pueda de los sitios de peligro. La respuesta sexual, muchas veces me preguntan, doctor, quiero una pastilla, quiero una inyección, ¿qué puedo hacer para tener una buena respuesta sexual? Y no hay pastilla, no hay inyección, de repente hace unos meses dijo que había una pastilla también para la mujer, para despertar la deseo sexual. No existen. De existir, pues la persona que la haga sería multibillonario, pero no existe una pastilla de ese tipo porque la respuesta sexual tiene que ver con nuestro cuerpo, nuestros sentidos y la forma en que el cuerpo va a reaccionar. La mente. La mente. Si el principal órgano sexual de nuestro cuerpo es el cerebro y el cerebro almacena, recepciona todos nuestros estímulos a través del ojo, del olfato, del tacto, del sabor, del oído. De cualquier manera nosotros podemos recibir un estímulo sexual y nuestro cuerpo responder. Esa respuesta va a estar controlada y va a estar influenciada por nuestra parte emocional. ¿Verdad? No es lo mismo que yo tenga un deseo simple sexual por una persona que tenga un deseo sexual pero también tenga un sentimiento de amor o de cariño. Mi respuesta sexual va a ser diferente. No es lo mismo que ante un estímulo sexual yo esté viviendo una situación de angustia, de depresión, de enojo. Mi respuesta sexual va a ser diferente. Y a veces nosotros creemos que simplemente para un varón una mujer se desviste y ya respondo. No es así. O tal vez para la mujer el varón se desviste, le hace algo y ya responde. No, no es tan simple como eso. La respuesta sexual incluso los estudios más recientes han hecho que no se pongan de acuerdo los expertos en lo que se mencionaba en la nota de sabías que de deseo, excitación, orgasmo. Hay otros que ponen resolución. Hay otros que dicen que estas fases no son tan esquemáticas, sino que todas se mezclan, que puedes tener deseo después de la excitación. Es decir, hay un complejo que todavía se sigue estudiando la respuesta sexual. Sin embargo, desde el punto de vista académico, pues nosotros mencionamos que primero hay una fase del deseo para poder tener una fase de excitación. Una fase de meseta que es como una excitación en el tiempo. Luego el orgasmo y después la resolución. Importante en la respuesta sexual es que no es igual para varones y mujeres. Es completamente diferente. Y con mucho respeto a los varones, hay una analogía muy importante. Es decir, una comparación que nosotros hacemos que la vamos a decir después de la llamada. Así es. Ya estamos recepcionando llamadas y también mensajes. Ah, ya tienen muchas preguntas por acá, doctor. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días, Soche. Buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Yo veo a muchas personas cuando dicen, no puedo, no puedo, es que no tengo deseo, no tengo deseo. Yo quisiera que me aclarara. O sea, que la primera cosa viene de la psicología, de la mente de la persona, es decir, no puedo, no puedo. Buenos días y muchas gracias. Gracias a usted por su llamada. Buenos días. Le agradecemos. Relacionar la pregunta de nuestra amiga inteligente con la edad. Sí, fíjate que es muy importante porque realmente nosotros creemos que el principal órgano sexual del varón, ¿cuál es? Los genitales, no. Y de la mujer, también los genitales, no. No es el principal órgano. El principal órgano sexual y el gran órgano sexual es nuestro cerebro. Cuando uno dice, no puedo, en relación a la parte sexual o cualquier otra área de nuestra vida, no vamos a poder. Porque ya hay un bloqueo. Cuando yo digo, no, no puedo, no voy a poder participar de un evento, no voy a poder viajar, no, no lo hago, no lo voy a hacer. Porque ya hay un bloqueo de orden. Cuando yo digo, voy a levantar ese jarrón, yo tengo una orden predestinada para mi cerebro. Entonces, si yo digo, no voy a responder sexualmente, yo ya le estoy diciendo a mi cerebro, no tengas respuesta sexual. Y entonces, hay que cambiar el chip. Hay que cambiar y decir, yo sí puedo, yo tengo que buscar la manera. Claro, como no conocemos nuestra respuesta, cómo se hace, entonces, a veces necesitamos ayuda del especialista. Otra comunicación. Aló, buenos días. Aló. Buenas. Sí. Buenos días. ¿Te escuchamos? Buenos días, yo soy Chinandega. Dígame. Sí. ¿Cómo está Chinandega? Mire, ¿ah? ¿Me escucha? Sí, sí, adelante. ¿Cómo no, mi amor? El caso mío, entre la relación sexual, hay de distintas maneras. ¿Sí? ¿Aló? Sí, de distintas maneras, hasta ahí le escuchamos. Sí, es este. Hay de distintas maneras. Unas relaciones por cumplir el sexo. No, no hay cariño, no hay nada. Pero cuando nosotros estamos enamorados, sí, cuando estamos enamorados, queremos un hogar, queremos un hogar, tenemos comprensión, tenemos que conocernos, hay caricias, hay gozo, por eso es la luna de miel. Bueno, muchas gracias por su opinión, amiga televidente, por el tiempo. Vamos a ir avanzando con los mensajes de texto también, doctor. Usted logra contestar ahí la mayor cantidad que pueda, 33 años. Dice, tengo vida activa sexual, pero no conozco un orgasmo y sufro por eso. Otro mensaje dice, es normal que al tener relaciones termine más de cinco veces y aún así termino con ganas, dicen por acá. Buenos días, doctor. Una pregunta. Cuando yo estoy con mi esposa en mi cama, no puedo hacer nada. ¿Qué es lo que le sucede? Doctor, dice por acá, el sobrepeso tiene algo que ver con esto. Dice otro, mi problema es que yo termino rápido. Otro de los mensajes de texto. ¿Será que puede arreglarme una consulta? Dice por acá. Buenos días. Hable sobre el punto G, dice. Ubicación e importancia. La respuesta sexual tiene que ver, como les decía al inicio, con muchos factores. El sobrepeso, enemigo número uno de una buena respuesta sexual. El estrés, el enojo, son importantes en la influencia de cómo va a ser mi respuesta sexual. De hecho, como no la conocemos, ni siquiera sabemos que es diferente en el hombre y la mujer. Y para hacerlo de manera muy resumida, la respuesta sexual en el hombre es como la bujía. Rápido se enciende y rápido se apaga. Y con mucho respeto también a las mujeres, en una comparación que nosotros los médicos hacemos para poder expresarnos un poco mejor, la respuesta sexual de las mujeres es como la plancha. La plancha se conecta y se calienta lentamente. Cuando usted desconecta la plancha, sigue caliente. Más o menos así son las respuestas, son completamente diferentes. Hay que tratar de unir estos dos tipos de respuestas. La comprensión, el cariño y la comunicación siempre son importantes. Y si usted tiene problemas que no responde a la hora de la relación sexual, que tiene un problema de que no ha sentido orgasmo y que no sabe ni siquiera cómo hacerlo, es necesaria la consulta con el especialista. Porque, como les digo, la respuesta sexual tiene que ver más con la parte del cerebro que con la parte de nuestro cuerpo. Hay enfermedades que influyen, hay que tratar esas enfermedades. Y evidentemente, la consulta en donde usted va a exponer esos detalles, esas circunstancias en las cuales usted desarrolla su relación sexual, van a ser importantes para poder darle una solución. La buena noticia es que sí hay solución para los problemas de la respuesta sexual y depende mucho, sí, de lo que yo quiera sentir. Porque la respuesta sexual por persona es diferente e incluso en la misma persona. Yo puedo decir que responda sexualmente de una manera hoy y mañana de otra y es parte de la normalidad, por eso es bueno explicarle a la persona de manera individual y en pareja. Pareciera ser que no tienen fin esas dos preguntas que nos hacían muy comunes en los chats, doctor. Sí. El que no logra tener un orgasmo dice y no vive feliz por eso es una mujer y el otro el hombre que solo termina rápido. Sí, el problema es que ya identificamos el problema, pero no le queremos dar solución. Yo los invito a que busquemos la solución porque se puede perfectamente, sobre todo si están jóvenes, no hay ningún inconveniente y se puede resolver estas dos situaciones para que gocen de una sexualidad sana, plena, con responsabilidad, con mucho amor y mucho respeto. Ahí está la tarea entonces, a buscar esa respuesta sexual. Muchísimas gracias, doctor José Antonio, por habernos acompañado y esperamos que sea de mucha ayuda esta información que le hemos dado a nuestros amigos televidentes. Continuamos con más. ¿Está listo Mario Medrán?